¿No nos morde? O sea, eso está lleno de gusanos, de murciélagos. Esperece, esperece un ratito. Los va a asustar para que salgan. Mejor no ponemos más a TV. ¡Ay, me caí en un hueco! A ver. Vas a salir en... Discovery. En Reportaje, Perú. En tu programa, pues, ¿no? Amazon Peruvia. Amazon Peruvia, ¿no? No. Amazon Discovery. Sí. Amazon Discovery. Escucha, va a llover, ¿eh? Ahí salió uno. Ahí están saliendo. Ahí están saliendo. Tranquilo. Si van para otro lado. Le mato uno. No. No los mates. Encima que los hemos molestado. De saliendo de su casita. Este ya les ayudo, agarra la rana. No, déjelo. Se lo mato y no se le va. No, no te vamos a dejar. No te vamos a dejar. No te vamos a dejar. No, me encanta los animales. No. No. Agarra la rana. Agarra la rana. Agarra. Agarra. Esto está vivo. ¿Qué está? Son herbívoros, ¿no? Sí, ahí es un túnel, ¿no? Por eso hay árboles gigantes, cuando viene el ventarrón, con vientos fuertes, llegan a colapsarse, porque no están, obviamente, plenamente...